Bobo Hoy cualquiera es como Bobo Hoy cualquiera es como Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Bobo, vive parasitismo Nunca está a favor, tampoco en contra No es nada original, pero es un buen chaval Bobo, viste como hay que vestir Bobo, come lo que hay que comer Bobo, piensa lo que hay que pensar Hoy cualquiera es como Bobo Hoy cualquiera es como Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo, tú puedes conseguirlo, puedes conseguirlo, puedes convertirte en Bobo Es Bobo, es Bobo, es Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Es el hombre del futuro, el futuro es de los Bobos Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo Y si tú sigues su ejemplo podrás convertirte en Bobo